Saludos amigos, estamos en domingo primero de agosto, el mes de los vientos, bueno como ha cambiado el clima tanto en este momento, este problema que andamos, en este domingo primero de agosto 2021, 9721 nuestro programa, está el sabor de Cali Snack, los snacks de Ecuador, riquísimos, exquisitos, las papas fritas, los panchitos, las bolitas de queso, de dulce, los tortillas, tantos productos, vaya usted, lo importante es saborealo porque son de lo mejor, así que vamos con Jaime Pozo, con Frecia Saavedra e Hilda Murillo y con ustedes, los dominicales, puro Ecuador. A la Valentina, a la Valentina le coge el día, a la Valentina, a la Valentina le coge el día, por enamorada, a la Valentina le coge el día, por enamorada, a la Valentina le coge el día, allá va el toro, allá va el toro, allá va el toro, le mete el cacho, allá va el toro, allá va el toro, le mete el cacho, Parale vaquita, que ese toro es mocho Parale vaquita, que ese toro es mocho ¡Esta! ¡Sobre diez! ¡Sobre diez! Nacé en la tierra de una chica bandera De cristal y muy lindo que pasa por llenar Nacé en ella y en la tierra del pobre Y aunque muera la vida de la tierra Por no verla sufrir Guayaquileño, madera de guerrero Vio un trato muy valiente, jamás intenté por Guayaquileño de la tierra más linda Pedacito de suelo, este es mi sueguador Guayaquileño no hay nadie quien te iguale Como hombre de coraje, lo digo en mi canción Guayaquileño no hay nadie quien te iguale Como hombre de coraje, lo digo en mi canción 10 sobre 10 Aquí estamos, desde el corazón de Carly Snacks Y queremos decirte gracias, sí gracias Por confiar en nosotros, en Carly Snacks Deliciosos productos elaborados con amor Somos Carly Snacks Somos padres, madres, hermanos, primos Somos Ecuador Aquí en Carly Snacks, no solo trabajamos Amamos lo que hacemos Y queremos seguir acompañándote en los momentos más especiales de tu vida Carly Snacks, del campo naturalmente para ti En este lugar, la magia se hace realidad Contigo siempre Tres veces doble B punto Carly Snacks punto com Atención amigos automotrices Llegó a Tecnicentro Metálico El GH900 Actúa en la corrección de Camber y Caster Para el perfecto acabado de su llanta Y excelente atención a Lubricadora Cambio de aceite Frenos Alineación Balanceo Vulcanización Llantas Tecnicentro Metálico Y su vehículo Duramás Avenida Juan Montalvo E8 269 y pasaje Erdoiza León en Conocoto Jabones artesanales Para toda ocasión Calidad en aromas Que provocan sabores Jabones artesanales Con deliciosos aromas Hechos con amor Maritza Vilche The House Fight Academia de Artes Marciales Karate Fox Kickboxing MMA Inscripciones permanentes Abiertas Entrena Karate Desde los 4 años Horarios a lección Estamos ubicados en el norte En Carcelena Avenida Isidua Yora 10 sobre 10 Continuando en el programa El dúo ya la ha coronado Y también las hermanas Mendoza Su huaste Grandes glorias de nuestra música Nuestro pentagrama Si usted tiene videos nacionales Internacional Suyos Por favor envíenlo en Español Par Porque estamos aquí Para programarlos Para ayudarles Para dar a conocer Lo que ustedes están realizando En cualquier parte del mundo Las plataformas digitales Son muy fáciles Para llegar aquí En su 10 sobre 10 El programa que llegó Para quedarse El programa Orgullosamente ecuatoriano Televivientes amigos De todo el Ecuador Queremos invitarles De una manera Especial y formal Para que continúen viendo Este video Del dúo ya la coronado Y de todos los artistas Que desiran A través de este canal 10 sobre 10 Gracias Por mirarnos ¡Samba, samba, 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 samba! Los rayos del sol Samba, 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 samba Los rayos del sol Aunque soy piguñito a nadie Vendo con mi color Aunque soy piguñito a nadie Vendo con mi color Al agua de rebotar Hasta que el agua me diga Este es el pago del mundo Hasta que el agua me diga Este es el pago del mundo Bueno, respetable público Ustedes me van a permitir Yo quiero un aplauso bien Fuertísimo Para mi marco musical Y comenzamos Comenzamos Raulito Zambrano Marcelo Sánchez en el requinto Carlitos Regalado Enrique Mendoza Y nuestro querido amigo Enrique San Gilcho Así que yo quiero ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con esos aplausos? Eso Cantamos Ambra, corazón Por fin me he convencido Que es inútil Buscarte Pues se acaba mi vida Y no sé dónde estás En vano he pretendido El querer alcanzarte Siendo nuestras dos almas Una sombra Una sombra Una sombra Una sombra Una sombra Vamos Vamos Ecuador Hemos estado contigo siempre En las buenas y en las malas En el triunfo Y en la derrota Somos tus compañeros inseparables Ecuador Hoy más que nunca Te necesita en casa ¿Sí? Con los tuyos Esto Pronto pasará Y volveremos juntos Al colegio Al cine A la oficina A los conciertos ¿Dónde está esa gente Muñiciosa? A ejercitarnos Volveremos a trabajar Carly Snacks Tres veces W punto Carly Snacks Punto com Estamos contigo Atención amigos automotrices Llegó a Tecnicentro Metálico El GH 900 Actúa en la corrección De Camber y Caster Para el perfecto acabado De sus llantas Y excelente atención A Lubricadora Cambio de aceite Frenos Alineación Balanceo Vulcanización Llantas Tecnicentro Metálico Y su vehículo Dura más Avenida Juan Montalvo E8 269 Y pasaje Erdoiza León En Conocoto Jabones artesanales Para toda ocasión Calidad en aromas Que provocan sabores Jabones artesanales Con deliciosos aromas Hechos con amor Maritza Vilche Volvemos a encontrarnos Después de hace muchos meses Tu evento Tu concierto Tu impulso de marca Juegos Concursos Edwin Ernesto Terán Hagamos algo distinto Diferente De calidad 0984095243 Tu evento virtual Más cerca Edwin Ernesto Terán ¡Que viva Ecuador! Compartir el escenario Esteban es una aventura Este es mi animador favorito De verdad Dígalo Haz otra vez Haz otra vez El enlace vivo El grupo de vocación Margarita Lazo Continúan el programa Del domingo Tricolor Venga a conocer Ecuador Maravilloso Las Galápagos Sierra Costa Oriente Increíble En un país Tan pequeñito Un Paraíso Definitivamente Su gastronomía Su gente Ecuador Le invita Cordialmente Y es económico Definitivamente Bueno Vamos a continuar En el programa Y recordándoles Que El ejercicio En The House En cárcel En Enquito Con Defensa personal Karate Y ejercicio Para que el cuerpo Este muy bien Y aguante Ancló La embarcación De tu tristeza En mi vida Trayendo de equipaje Un enjambre De tenura Después De haber sentido La nostalgia De tu ausencia Un ave Trajo Encanto De amor Quieto De olvido Un ave Trajo Encanto De amor Quieto De olvido Acerines Son tus ojos Que me enloquecieron Corales Son tus labios Que me embelezaron Diamantes Tus encantos Que me vacinaron Gitana Tú Ya me robaste El corazón Sobre diez Te quedas llorando Palomita 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 Encanto Tu palomo Parte ya Y te apenas Porque sabes Que tal vez No volverá Palomita Encanto Tu palomo Parte ya Y te apenas Y te apenas Porque sabes Que tal vez Lo volverá Aquí estamos Desde el corazón De Carly Snacks Y queremos decirte Gracias Sí, gracias Por confiar en nosotros En Carly Snacks Panchitos Bolitas de queso Chicharrón americano Bocaditos de maíz Frutitas Mix fiesta Pifritas Palomitas acarameladas Picaditas Pica pica Que chifles Las rosquitas Tocinetas Tortillags Eso y mucho más Es la familia De Carly Snacks Elaborados con amor Somos Carly Snacks Carly Snacks Contigo Siempre Tres veces W Punto Carly Snacks Punto com Atención Amigos automotrices Llegó a Tecnicentro Metálico El GH 900 Actúa en la corrección De Camber y Caster Para el perfecto Acabado De sus llantas Y excelente Tensiones Lubricadora Cambio de aceite Frenos Alineación Balanceo Vulcanización Llantas Tecnicentro metálico Y su vehículo Dura más Avenida Juan Montalvo E8 269 Y pasaje Erdoiza León En Conocoto Jabones artesanales Para toda ocasión Calidad en aromas Que provocan sabores Jabones artesanales Con deliciosos aromas Hechos con amor Maritza Vilche The House Fight Academia de Artes Marciales Karate Fox Kickboxing MMA Inscripciones permanentes Abiertas Entrena Karate Desde los 4 años Horarios a lección Estamos ubicados En el norte En Carcelena Avenida Isidua Llora Llegamos a la parte final Espero que la hayan pasado muy bien Que haya sabido Calisnac Que hayan disfrutado Del programa Que llegó Para quedarse Su auto Lo lleva Lo trae Por favor Llévelo De los profesionales En Tecnicentro Automotriz Metálico Cerramos el programa Con la participación De los hermanos Villamar Y Normita Navarro Agradeciéndoles infinitamente Su sintonía Y esperando De que siempre Estén con su 10 sobre 10 Esperamos sus videos Cuídense por favor La vacuna Importantísimo Para que Volvamos a la normalidad Y apoyar La industria ecuatoriana Es importantísimo Gracias queridos amigos En realidad los hermanos Villamar Estamos muy pero muy felices De estar nuevamente Con la gente nuestra Con nuestro pueblo En nuestro Ecuador Y en nuestra tierra Que nos vio nacer Quito Ecuador Con mucho amor Venimos a cantarles Como siempre lo hemos hecho Aunque desgraciadamente Después de algunos años Pero el amor Está aquí enterito Para ustedes Como siempre Ya vienen todas las canciones Que ustedes nos soliciten Viene ahora Mujercita de mi vida Estrecita Luminosa Si no muero Quiero loco Si no muero Ay Quiero loco Mi silueta Quiero un aire Hermosidad Destachona Un vino Quiero loco Por .... Az Jet Bueno Perdón Centro Todo Qué tipo Excel B Loco Quiero 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 Dame, dame tu corazoncito, dame, dame, dámelo todito De tus labios quiero tus pesitos, de tus besos el caramelito Si el sabor sabe a chocolate, no me importa que tu amor me mate Y si es rico como la cereza, yo te juro que hablo con franqueza Dame pronto el caramelito, y tus besos poquito, poquito Quiero estar siempre endulzadita, en el meca de tu cariño Si el tu dueño quiero ser de grito, mi sabor y en tu vino a la boquita De este guampa a mi nadie me quita, soy la mujer que el necesita Luis Ernesto Terán, Edwin Ernesto Terán El 10 sobre 10 se pasó